A todos ha venido el acusador a decirnos de verdad tú eres cristiano, de verdad tú naciste de nuevo, de verdad tú eres salvo, tú estás seguro que tienes el Espíritu Santo. A todos el acusador ha llegado alguna vez para poner en duda nuestra, ¿sabe usted por qué? Porque si el diablo lograra ponernos en crisis en nuestra identidad pudiera desenfocarnos de nuestro llamado porque si perdemos de vista quienes somos en Cristo nos quedamos sin propósito, sin llamado, sin futuro. Pero en este día quiero decirte hoy Cristo está fortaleciendo tu identidad, aleluya, a través de su palabra y déjame decirle algo, usted no necesita escuchar la voz audible del padre que diga en el trabajo ese es mi hijo amado porque ya usted tiene la palabra poderosa de Dios y aquí dice la Biblia somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya. Esto lo dice la Biblia es más déjeme decirle la Biblia esta también me dice a mí que soy hijo de Dios.